En el momento en que los ejecutivos del cine consideraron que se necesitaba una figura que compitiera con María Félix. Y muchos encontraron esa posidad en una hermosa mujer recién nacida en el cine llamada Elsa Aguirre. Y hay una comparación permanente de Elsa Aguirre con María Félix, ¿no? Pues sí, pero yo no hice caso porque yo en mi vida pensé ni soñé parecerme a María, jamás. Digo, de momento sí creo que era ya afectado, lógicamente, porque María era la estrella máxima, ¿verdad? Y ella empezaba y empezaron la prensa a meterse con la rivalidad de ellas, que no existía, ¿verdad? ¿Qué pensaba usted de María Félix cuando la vi? Ay, ni cuenta, ni siquiera me ponía a pensar. Ya con el tiempo, con el correr, comencé a darme cuenta quién era María, de lo hermosa, de su personalidad, de su belleza, de todo, poco a poco me fui dando cuenta. Pero en aquel entonces no me importaba. Nada ni nadie a lo mejor. Nos vimos en alguna ocasión ahí juntas, ahí estuvieron todos los fotos. Una vez nada más nos vimos juntas y nos tomaron fotos. Yo me llevaba el pelo recogido y María, hay dos o tres palabras que cruzamos, y yo ahí con un vestido blanco, ella con un negro, y este, punto, así como que consciente de ese momentito así, pero, y yo decía, pues que yo en mi vida quiero parecerme a ella.